¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy volvemos a tener un vídeo de estudio. En este caso es un top 5 sobre las aplicaciones que más uso a la hora de organizarme el estudio. Así que vamos a empezar. La primera aplicación de la que os quiero hablar se llama WeekPlan y es la aplicación que uso no sólo para organizarme estudios sino para organizar mi semana. Es como digamos mi planner en formato digital. La prefiero a usar el calendario del móvil porque puedo hacer una lista de tareas que me es muy práctica donde veo toda la semana. Otro plus que tiene esta aplicación es que puedes ver los eventos que tienes creados en el calendario. Por ejemplo yo en iCal que es el calendario del iPhone tengo puestos varios calendarios donde tengo pues las entregas de prácticas de la uni tengo los horarios de clases, los horarios de trabajo pues entonces en el calendario este de semana me salen ya los eventos siempre te salen encima del día y ahí pues aparte de eso puedes organizarte la todo list de las cosas que quieres hacer ese día. Está muy bien porque también puedes organizar semanas a vista o sea puedes organizar una semana siguiente o la siguiente que no sólo que tengas sitio para organizar una semana sino que lo puedes ir adelantando. y otra cosa que me gusta mucho es que tiene abajo de todo al final de la semana una categoría de pending que son las tareas pendientes que te han quedado. Entonces tú puedes arrastrar una tarea ahí y entonces la tendrás en la semana siguiente y la puedes colocar en el día que te sea más práctico. Es una aplicación que utilizo a diario tanto para el canal como para el estudio como para el trabajo todas las cosas que quiero hacer en un día pues las voy apuntando ahí aunque me pase luego sé que puedo moverla al día siguiente o a la semana siguiente y me es mucho más práctico a la hora de tener un calendario visual a mano que siempre llevo conmigo. Para organizar el estudio en concreto o las prácticas utilizo otra aplicación de la que ya os he hablado en algún vídeo que se llama AnyDo que es una lista de tareas genérica. Puedes tener varias listas como de temáticas yo tengo por ejemplo una para los vídeos, una para la universidad y otra para el trabajo donde ahí puedes organizarte la lista de tareas pero sin fechas es solo una lista como si tuvieras un papel con las cositas apuntadas es muy práctica y la utilizo también bastante tengo que decir que antes la solía usar bastante más a menudo y ahora la que utilizo más es Weekplan que es la que más me gusta pero aquí lo que hago es apuntarme las cosas más concretas que tengo por ejemplo fases de las prácticas, cosas que me queden por acabar de algún trabajo de la uni algún artículo por leer, cosas así lo tengo como todo mucho más detallado todo lo que son diríamos mini tareas por hacer otra app que utilizo casi siempre que estoy estudiando es la app de Pomodoro Pro esta aplicación es un cronómetro para dividir tus sesiones de estudio entre tiempo de aprender y luego hacer un pequeño break, un descanso y luego pues seguir y es como que te avisa y te da la alarma de que cuando tienes que parar o cuando te vuelves a poner a hacer faena aplicaciones de estas hay un montón pero sí que me va bien porque suele irse me el santo al cielo soy de las que a lo mejor estoy tres horas en una cosa y no paro hasta que la acabo pero sí que es verdad que a veces es necesario pues hacer un parón respirar, irte a comer un snack, beberte un vaso de agua, refrescarte un poco y volverte a poner porque tampoco es bueno estar muchas horas seguidas machacando lo mismo así que esta aplicación es la que utilizo para organizar el tiempo de mis sesiones de estudio a la hora de hacer los apuntes una aplicación que he encontrado que me ha salvado la vida tanto para los apuntes de la universidad como para cosas e ideas que voy escribiendo incluso la novela que empecé a escribir en esta aplicación es la aplicación de documentos de Google que la podéis tener tanto en versión web como en versión escritorio como en versión en el móvil la uso un montón, a la misma que tengo una idea o alguna cosa que quiero dejar escrito y no tengo papel y boli encima es la que uso tengo historias de futuras novelas, tengo ideas para el trabajo, tengo ideas para los vídeos del canal o sea, tengo un poco de todo y el puntazo de esta aplicación es que lo tienes absolutamente en todos sitios que con tu cuenta de Google la puedes tener en cualquier ordenador solo te hace falta iniciar sesión por lo tanto es muy recomendable para todos aquellos de vosotros que utilicéis el ordenador para hacer los apuntes porque hay gente que no le gusta, que prefiere hacerlo el papel yo voy muy a épocas con esto, suelo preferir el papel pero sí que hay veces que utilizo esta aplicación pues para hacerme algunos resúmenes o esquemas de cosas que tengo que estudiar y así me aseguro de que siempre lo llevo encima porque tengo el móvil con la aplicación muy práctica y muy recomendable la última aplicación de la que os tengo que hablar no es tanto de organización del estudio sino como de aumentar la productividad pero esto también va mucho a gustos porque esta aplicación se llama CoffeeTivity y lo que hace es reproducirte un ruido de ambiente, de fondo, de este así como muy light de cafetería lo típico por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez que habéis ido a hacer faena a una cafetería con algún amigo o algo así pero yo he habido algunas veces que cuando bajo los exámenes, es en Barcelona aprovecho para ir al Starbucks que aquí no tengo entonces es algo que me doy como el capricho ya que es el día del examen pues voy a desalinar al Starbucks y me encanta el ambiente, que te sientes en aquellas mesas y oyes gente es como el rumor, la musiquita que tienen puesta y tal que todas las veces que he estado allí tanto estudiando como haciendo faena con algunos compañeros y tal me junta el tiempo un montón es como ir a la biblioteca entonces pues para generar ese ambiente en casa cuando estoy en casa pues a veces utilizo esta aplicación o incluso si a veces estoy en la biblioteca y hay niños que molestan o no me acabo de centrar del todo me la pongo con los auriculares y es una pasada, en serio a mi me gusta mucho escuchar cositas así de fondo rollo también me busco playlist en Spotify y cosas así y esta aplicación me encanta y ya estaríamos estas son las 5 aplicaciones de las cuales os quería hablar hoy dejad abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y si queréis que os haga más tops de diferentes aplicaciones porque tengo un montón que voy probando soy muy fan de bajarme 80.000 aplicaciones testeadlas y si no me gustan pues fuera y luego hay algunas que se quedan para siempre así que decidme abajo en los comentarios si queréis más vídeos así espero que os haya servido dadle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!